Suéltate el tema ese que dice que soy un vagabundo dillero, pa' que me dejaran Que soy un vagabundo dillero, pa' que me dejaran Cerca mamá, huévate, está hablando ese lampa, oíste Ese caido De crespo tranca desbocada en la llanzura Que eres más bella y más hermosa que ninguna Que no ha nacido el que domina tu hermosura Que le hace falta un buen jinete a tu bravura Señor, en el ambiente, vamos a poner en el ambiente Jordi DJ Jordi DJ Quiero que esta noche usted me haga el amor Todo lo que hagamos es un secreto entre los dos Para remordimiento disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control Jordi DJ Jordi DJ Gracias por ver el video